Nah, ¿aquí en Fresno? ¿A poco aquí en Fresno? Nah, ¿a poco aquí en Fresno? ¿A poco aquí en Fresno? Nah, ¿en Fresno? Sí, paisanos, aquí en Fresno, el cara de perro civil, donde en 1600 AM. Escúchame, te vas a divertir, te vas a pasar a gush, papá. Escucha el show de violín de 6 a 10 de la mañana con chistes, bromas, donde en 1600 AM, aquí en Fresno. Y aquí venimos a este país a triunfar. ¡Es papel! ¡Gracias!